¡Lero Franco, Pacheato, nos vamos a Ceuta! ¡A ver, a la Bordelé! ¡Lero Franco, Pacheato, nos vamos a Ceuta! ¡A ver, a la Bordelé! ¡A ver, a la Bordelé! ¡Se escucha que la canta, que te te! ¡No te vas por el tiempo de ser! Es algo normal si decimos que no la aguantamos más Porque nos meten sus líos y nos cuentan sus mentiras Hartos de ti, te pedimos más tarde por ti Y si preguntan por ti, gritaremos juntos Somos inocentes, pegantes y un poquito incertidentes Si me miras te romperé los dientes Nos gusta ser mala gente Somos inocentes, pegantes y un poquito incertidentes Si me miras te romperé los dientes Nos gusta ser mala gente Música Música Piénsalo bien antes de entenderte en mi Dios otra vez Un cuchillo de cocina puede ser una victima No digas que no te lo dije una y otra vez Piénsalo bien antes de mi vista Que te crees muy lista Somos inocentes, pegantes y un poquito en sentimentes Si me miras de romper en los dientes Nos gusta ser mala gente Somos inocentes, pegantes y un poquito en sentimentes Si me miras de romper en los dientes Nos gusta ser mala gente Somos inocentes, pegantes y un poquito en sentimentes Si me miras de romper en los dientes Nos gusta ser mala gente Somos inocentes Somos inocentes Somos inocentes De romper en los dientes Somos inocentes, pegantes y un poquito en la descripción Que te crees muy lista Gracias.